Chicas Semejanza, ¿no? ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? ¿Y eso para qué vale? A ver, si yo tengo un triángulo Y otro que es semejante Pero un pelín más grande El teorema de Tales dice que Los lados son proporcionales ¿Vale? ¿Y eso me sirve para qué? Pues si este me mide, por ejemplo Dicen que este mide 3 4 y 5 Y que este mide 6 ¿Cuánto miden los otros dos? Formalmente tú puedes poner que A' partido A Es igual a B' que no lo sé Partido B ¿Vale? Sería 4 por C 24 Entre 3, 8 B' vale 8 Y luego Basándome en este también A' Partido A Es igual a C' Que no lo tengo Partido C Que es 5 El C' vale 10 Será obvio porque La relación de semejanza Es 2 Este es el doble de grande que este 6, 3 Pues este tiene que medir Si este mide 4 El otro mide el doble O6 Si este mide 5 El otro mide el doble 10 ¿Vale? Esa es la introducción Nada más Luego meten El teorema del cateto Y el teorema de la altura ¿Vale? ¿Os acordáis o no? Yo no Yo cada vez que lo tengo que explicar Lo tengo que Que razonar Porque no es que no me entero Teorema del cateto Vamos a ver Yo cojo y pongo Un triángulo rectángulo Sobre la hipotenusa O sea que este mide 90 ¿Vale? Y ahora empiezo a hacer rayas A esto le llaman H La altura A esto le llaman A La hipotenusa A esto le llaman B A esto le llaman C A esto le llaman M Y a esto N ¿Vale? Y estos teoremas Del cateto y de la altura Surgen de aplicar Tales A un triángulo rectángulo Teorema del cateto Está claro que este triángulo También es rectángulo ¿No? Es semejante Y este también Entonces si yo cojo el grande Puedo decir que La hipotenusa A A A Es a este cateto B Como la hipotenusa De este chiquitito Que es B Es al lado grande Que es M Entonces yo puedo decir Como pone aquí Que A por M Es igual a B cuadrado Es decir Teniendo Este lado grande Y este lado Puedo calcular este Pero siempre hay que hacer un triángulo rectángulo Tenéis dos opciones Si no entero lo aprendéis memoria Pero ya te digo Y yo lo razono cada vez Lo tengo que razonar Tengo que pensar Un triángulo rectángulo Pues por tales Este que es la hipotenusa Es a este grande Como este que es la hipotenusa De este triángulo Es a este grande Que es M Y lo despejo O me invento Una de mis reglas Mnemotécnicas Esto que es Bebé, ¿no? Que necesita un bebé A su mamá Ya está Eso es fácil Y en el otro hago lo mismo A Esa C Que es el chico Como La hipotenusa de este Que es C Es al chico Que es M Y me queda Que A por N Es igual a C cuadrado Esto ya se me ocurrió Una cosa un poco más guarra ¿Qué sale del ano? Caca, ya está El otro es más bonito No, no sé La imaginación no es su rey Pero es porque es reírse las cosas Y el teorema de la altura Te cogen Este Te lo ponen así Esto sería M H Uy M H y B Y este más chiquitito Es N H y C Y como son semejantes Yo puedo decir Que M es H Como H es a N Y me queda Que la altura al cuadrado Es igual a M por N Es decir Que teniendo estas dos cosas Que son las proyecciones Puedo calcular la altura ¿Y todo esto para qué sirve? Pues porque te lo pongan en el examen Y aprueben y pases de curso Ya está Es que no hay más Pero bueno Un ejemplo Aquí te ponen esto Dicen que esto mide 7 Y esto mide 10 Y quieren que saque todo Quieren que saque H, M y N Entonces como yo sé que este triángulo es rectángulo Esto mide 90 Yo puedo sacar lo que mide esto ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo? Visual y visual Si este es este Uy Visual A Gregoria ¿Es este? ¿Eh? Ya se me ha pasado Mira, hola más ¿Qué? Nada Se me ha pasado Entonces yo puedo sacar que A cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 7 al cuadrado Ya es raíz de De 149 12,2 12,2 Y sabiendo que esto mide 12,2 ¿Puedo sacar lo otro o no? ¿Puedo sacar la H? No, la H no Tengo que sacar primero la M y la N La M de aquí B cuadrado partido partido A B cuadrado partido A 7 Y A 12,2 Casi la M que se me ha pasado ¡Qué coraje! 4 4 ¿Pero es que se te ha pasado? Déjalo Y C sería 10 8,2 Más o menos Y ya con eso podría sacar la altura Que sería la raíz de 4 por 8,2 5,73 Más o menos ¿Qué? Ahora voy a hacer una aplicación de esas ¿Qué? ¿Qué? Casi la queda Hermano La 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 La